Hoy tengo en Patty Talks Peruquería Canina la visita de Lucas. Lucas es este cachorro divino que tiene seis meses. Ya les mostraré cómo va quedando. Empezamos a cortarle el pelito y como pueden ver, se corta muy bien. Ya hemos terminado el recorte y ahora le toca el baño. Y Lucas se porta excelente. Mira Lucas, tiola. Hola, yo se porto muy bien. Es juicioso y se queda quietito. Ahora le hago un baño relajante. Después del shampoo, que se lo he hecho dos veces, le he hecho un acondicionador y le hago un pequeño masaje. Para que se sienta más a lo mejor. Ya se te gusta el pollo. Y se ve... Un poco más. Un poco más. Un poco más. Chau. Un poco más. Tratando. Un poco más. Un poco más. Es muy importante quitar todo el pelito que está entre las almohadillas para que así pueda caminar mejor y no se le metan en mugre ni nada, entonces se le recorta todo este alrededor y esto con muchísimo cuidado. Es preferible que lo haga un estilista canino porque tenemos más experiencia y al no tener experiencia se le puede hacer daño en las almohadillas, es una zona muy delicada, como ustedes pueden ver Lucas es muy, muy juicioso, él apenas tiene seis meses de su primera sesión de peluquería canina y se ha portado excelente, esta es una patita arregladita con las almohadillas bien limpias y aquí la diferencia esta es la patita toda llena de pelitos. La colita se la voy a hacer en forma de palmera y así le quedamos bien. La zona del ano también hay que dejársela limpia para que así cuando haga popó no se ensucie. En el blog de Bad Dogs, aparte de encontrar todas las fotos de las mascotas que vienen a la bolquería canina, encuentran diferentes artículos interesantes, como por ejemplo el de las almohadillas de los perros.